Ha transcurrido un año desde que la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca solicitó la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra Mujeres en el Estado de Oaxaca. Sin embargo, conocer el resultado podría demorar 20 días más. El grupo de trabajo conformado desde el 13 de julio del 2017 acordó tener su tercera y última sesión en Oaxaca el próximo 23 de julio, de acuerdo con el recuento homerográfico del Grupo de Estudios sobre la Mujer Rosario Castellanos, del 3 de julio al 31 de diciembre de 2017, ocurrieron 55 asesinatos violentos y hasta el 9 de julio, otros 69. Sin embargo, hasta el 18 de junio de este año, la Fiscalía General del Estado solo reconoce 11 feminicidios y 173 de enero del 2010 a junio del 2017. Descuidos para preservar su cultura, conflictos internos o desinterés político de sus autoridades impidieron que delegaciones como Villasola de Vega, la heroica ciudad de Tlaxiaco, San Andrés Olaga, San Jerónimo Teoacal o San Felipe Usila se presenten en la Gelaguetza 2018. Así lo reconoció uno de los integrantes del Comité de Autenticidad, Fernando Rosales García, quien se refirió a esa deformación musical que algunas delegaciones han presentado porque los ritmos dejaron de tocarse con las bandas tradicionales y ahora se opta por grupos norteños, lo que incide en el zapateado e incluso en cambios en la indumentaria. Modesto Seara Vázquez, rector del Sistema de Universidades Estatales de Oaxaca, informó que en la actualidad la lengua mixteca sigue perdiéndose, ya que en la región perdura un complejo de inferioridad provocado por la misma sociedad y que es difícil de abandonar. Seara Vázquez apuntó que en la UETM se sigue realizando investigaciones científicas en el ramo de las culturas originarias, pues además de las decenas de obras publicadas y un diccionario con las variantes más usadas del mixteco, las clases en el idioma originario podrían estar muy cerca en el nivel superior.